¿Qué es la campaña de prevención de cáncer de piel en todos los efectos públicos provinciales de la provincia? Puedan consultar por lesiones sospechosas en la piel y hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. También estamos haciendo una campaña de prevención, recordando que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente. Es un cáncer que se puede ver a simple vista, que eso es una de las ventajas que tiene. Que la mayoría de los cánceres avanzados iniciaron con una lesión muy chiquitita, que con el tiempo fue cambiando de forma, fue cambiando de tamaño, o inclusive agregó sangrados, y que eso fue muy pequeño en su momento. Estamos insistiendo en que es importante la sospecha de la detección temprana y la consulta ante estas lesiones muy pequeñitas que pueden ser sospechosas.